A través de un comunicado a la opinión pública, Ecopetrol manifestó que lamenta la muerte del manatí antillano hallado en aguas de la Ciénaga San Silvestre, la cual han venido protegiendo desde el año 2014 a través del proyecto Vida Silvestre. Asimismo informó que sus operaciones en el campo de producción llanito de Barranca Bermeja se desarrollan con normalidad y no han generado ningún tipo de afectaciones a cuerpos del agua de la zona, como la Ciénaga El Llanito y Caño San Silvestre. La empresa petrolera realiza esta aclaración ante denuncias infundidas luego de conocerse de la muerte de un manatí antillano el fin de semana, situación que es investigada por la Corporación Autónoma de Santander, como han sucedido en otras ocasiones. Los análisis físico-químicos de sus aguas confirman que sus condiciones no generan riesgo para las comunidades bióticas que existen en este cuerpo de agua.